Hola amiguitos, bienvenidos a este canal. Soy Gloria. Hoy vamos a aprender a hacer una frica y de besa. Aquí tenemos el hielo, la sal, el azúcar, los vasitos y ahorita haremos la nieve. Hola amiguitos, aquí estoy partiendo los limones. Y ahora voy a exprimir un limón aquí donde vamos a hacer la nieve. Exprimimos los limones, vaciamos la mitad del agua. Vaciamos el colorante verde comestible, pero solo la mitad del sobre. Incorporamos el azúcar. Y revolvemos. Incorporamos el agua restante. Y seguimos revolviendo. En un bote colocamos un poco de hielo y sal. Y metemos el bote para que se haga la nieve. La sal es para que no se derrite el hielo fácilmente. Le colocamos más hielo y sal. De manera que quede el hielo hasta el ras del bote. Amigos, estamos moviéndole para que se haga la nieve. Aquí ya levanté la tapa y así es como está quedando la nieve. De esta forma giramos para que las paredes del bote se empiece a hacer el hielito. Despegamos con una cuchara poco a poco el hielito que ya tenemos aquí. Para dar oportunidad a que la demás agua se siga haciendo nieve. Bueno amigos, no nos quedaron las nieves, pero pasamos con un herradero y nos vendió este bote. Bueno amigos, ya quedó lista la nieve y ahora la voy a servir. Nico, te cuestan 10 pesos hielo. Bueno amigos, eso fue todo. Esperamos que les haya gustado la receta de hoy. Adiós. 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 Adiós.